El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión de Enlace Noticias de este domingo 22 de enero de 2023. Saludamos a quienes están conectados y a quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos con los titulares. Dos canoas fueron hurtadas en el Caño San Silvestre. Las autoridades lograron recuperar los dos botes que estaban avaluados por más de 50 millones de pesos. DJ que fue herido en medio de una fiesta en el barrio Aguas Claras se encuentra estable. Sus familiares piden oración por su pronta recuperación. Suspendida se encuentra la licitación de la construcción de la cárcel de Barranca Bermeja. Líder social le fue hurtada su motocicleta en la noche del sábado. Las autoridades lograron recuperarla y entregarla horas después a su propietario. En el búnker de la policía en el barrio Las Granjas, ladrones fueron hinchados por la comunidad. Las autoridades hicieron el llamado a no tomar justicia por mano propia. En los deportes, profesor de matemáticas aplica la física y los números a sus estudiantes de béisbol en la cancha de Aguas Claras. Y al cierre, en la repunta realizan jornada de embellecimiento para convertir esta zona en un atractivo turístico por sus atardeceres. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Damos inicio a la información. Mucha atención que dos canoas fueron hurtadas en el caño San Silvestre. Las autoridades lograron recuperar los dos botes que estaban avaluados por más de 50 millones de pesos. Nuestro periodista Carlos Cuadrado se encuentra desde ese espejo de agua. Buenas tardes, Carlos. Cuéntenos de qué se trata esta información. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros del estudio. Buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Así es. Marlon, comentándole que nos encontramos en el caño San Silvestre. Y es que acá, precisamente en horas de la noche del día de ayer, se registró un hurto de dos canoas en este cuerpo hídrico. Por supuesto, las autoridades llegaron para frustrar este hurto. Y también pescadores del sitio ayudaron a rescatarlos. Los sujetos que se quitaron la ropa y se lanzaron a este cuerpo hídrico. Pero para ampliar esta información tenemos a Yuli Velázquez. Yuli, es la representante de FBP Sani, que nos va a comentar acerca de esta noticia que ocurrió en el día de ayer. ¿Qué fue lo que sucedió? Estas personas con esta modalidad, ¿cómo vienen azotando a estos pescadores que viven alrededor de este cuerpo hídrico? Bueno, buenos días. Gracias a Dios y a la reacción de la Policía Nacional, logramos recuperar las embarcaciones. Los sujetos llegan con cizallas, violan los candados y cogen las embarcaciones y las llevan siempre a más o menos mil metros de distancia. Como las embarcaciones tienen GPS, esto le permite a la policía rápidamente identificar y extenderse en ellos por los diferentes puntos o entradas que tenemos acá en el sector. Y en ese despliegue de la policía, pues rápidamente, alumbrando con linternas, con los celulares, se puede dar en el momento que la policía está reaccionando, se evidencia sobre el caño que los sujetos se lanzan al agua, dejando dentro de las embarcaciones la cizalla, la ropa, zapatos, todo eso encontró la policía, para de esta forma ellos hacer su robo, como siempre nos tienen azotados acá en este sector. Estamos muy contentos y le damos gracias a la Policía Nacional por esa gran reacción que hicieron rápidamente, como ya conocen el sector acá, fue una forma muy rápida y en compañía también con la comunidad, con los pescadores que a esas altas horas de la noche se metieron por todos lados también a alumbrar, gracias a Dios y recuperamos las canoas, ya las tenemos acá de regreso. Y también lo importante es que con esta modalidad del GPS, esto nos permite identificar rápidamente el lugar por donde los delincuentes lleven, en este caso nuestras embarcaciones. ¿No es la primera vez que sucede esto aquí en este cuerpo hídrico alrededor de este cuerpo? No, hace aproximadamente mes y medio a un señor acá cerca, al señor Cadena, a él le robaron una embarcación también, entonces fue en la madrugada y es una hora, digamos de que esto es muy solo acá el lugar, el sector, entonces la canoa, pues la de él si no tenía GPS no pudo hacer nada, solamente queda en la denuncia, pero de ahí no prospera, pero gracias a Dios como activamos de colocarle GPS a las embarcaciones, que también pues empezamos a estudiar de qué forma podemos minimizar un poco estos hurtos, pues esto nos permite porque la policía rápidamente puede también identificar y poder llegar al lugar donde estén los objetos. Ustedes hoy solicitan a las diferentes entidades un proyecto que pueda subsanar esta problemática también de que los GPS, todas las canolas los tengan para que no se vengan registrando estos hurtos. Bueno, hacemos el llamado a la administración municipal y a todas las entidades que nos apoyan a todas las comunidades de pescadores con embarcaciones o con motores fuera de borda, de que es importante que se pueda hacer un proyecto que desde la administración se inicie un proyecto, ya empezamos con la policía marcando los motores y las canoas, ya eso lo venimos trabajando con la policía, pero sí es importante que desde la administración exista un proyecto donde se le pueda adaptar GPS a todas las embarcaciones y a todos los motores para de esta forma uno también rápidamente y la policía rápidamente poder reaccionar y recuperar los objetos que en estos momentos es pérdida porque para digamos una federación que somos más de 500 pescadores, el hecho de que se roben las canoas, unas canoas que han sido también entregadas por la administración, por otras entidades y otras compradas con nuestro propio recurso, para nosotros pues es bien complejo porque hoy gracias a Dios la expectativa es otra, hoy hubiéramos amanecido frustrados porque prácticamente quedamos sin herramientas, que con estas hacemos los monitoreos, salimos a verificar el manatí, el momento que hay mortandad de peces, ahora que ha habido buena subienda de pescado, los pescadores salen hasta el río, se pueden movilizar a largas distancias para poder hacer sus faenas de pesca. Gracias Yuli, como lo ha expresado ella, pues fue en horas de la noche y no lograron capturar a esta persona debido a la oscuridad y también que huyeron rápidamente por el cuerpo hídrico que está ubicado a mi espalda. Esta modalidad se completó con herramientas, esos ladrones llegaron aquí con herramientas y las prendas, como ustedes están viendo en pantalla, son las que utilizaron para cometer este hecho. Este es un informe de Carlos Cuadrado para toda la comunidad que estuvo conectada a través de Enlace Noticias. Gracias Carlos por su completa información. Y líder social le fue hurtada su motocicleta en la noche del sábado. Las autoridades lograron recuperarla y entregarla horas después a su propietario. En la comuna 7 Barranca Bermeja, dos sujetos en un vehículo hurtaron una motocicleta en el barrio La Independencia. La moto tipo Otzer fue recuperada por las autoridades del departamento de policía del Magdalena Medio, donde horas después fue entregado a su propietario. Nuestro líder social, Fernando, inmediatamente nos avisa mediante la línea 123 y se activa un plan candado dando con la recuperación de la motocicleta. Nuestro modelo nacional de violencia comunitaria hace la entrega al señor Fernando, líder social del municipio de Barranca Bermeja, y es un gusto para nosotros poder servirle y entregarle de nuevo su patrimonio. El líder social, Fernando Pacheco, agradeció la gran labor de la acción rápida que realizó las autoridades. Quiero darle las gracias a la Policía Nacional, al capitán, por haber hecho rápido la reacción. Pudimos recuperar la moto, de verdad, muy agradecido. La policía estuvo haciendo rápida acción y pudieron recuperar la moto. De verdad que es la segunda moto que nos enfrentan de la fundación y de verdad que muy agradecido con la Policía Nacional. Don Fernando, muchas gracias. La Policía del Magdalena Medio recalcó la importancia de denunciar a tiempo todo este tipo de hecho que se registre contra la integridad de una persona para actuar y reducir la criminalidad en esta región. 12.10 minutos en Colombia. Sus pedidas se encuentran a la licitación de la construcción de la cárcel de Barranca Bermeja, esto por presuntas irregularidades por la aprobación de uno de los consorcios. El proyecto está avalado por más de 220 mil millones de pesos. Se conoció que la licitación actual de la construcción de la nueva cárcel de Barranca Bermeja se encuentra suspendida por presuntas irregularidades de los consorcios que están participando para la licitación de dicho contrato por un valor de 220 mil millones de pesos. No obstante, lo anterior y sumado a esa circunstancia, repito, tuvimos también la posibilidad de informarle a la entidad y de demostrarle de manera rigurosa y detallada que el proponente que se encuentra como único habilitado y emplazado hasta ahorita como en el primer puesto del orden de elegibilidad, me refiero al consorcio BOR, está impedido para resultar posiblemente adjudicatario de este proyecto tomando en consideración dos razones de muchas. En respuesta a las presuntas irregularidades, el director del USPED, Luz Guiñoel Valero, respondió a los dos consorcios que están en desacuerdo por dicha licitación de la nueva cárcel. Eso es un informe, no es la decisión de fondo de la USPED, valga la pena aclararlo. Y como es un informe, se le da el traslado a las partes, ¿cierto?, por parte del Comité Evaluador, se le da el traslado a las partes para que las partes manifiesten su apreciación respecto del informe, ¿cierto? Y entonces es ahí donde el consorcio Barranca CFE, representado jurídicamente por el doctor de la pava y el consorcio Tierra Adentro, representado jurídicamente por el doctor Camilo Rodríguez, hacen una serie de observaciones al informe. Y entonces la ley lo permite. En desarrollo de esa audiencia, las partes hacen observaciones al informe y se observan entre sí. Se espera que en los próximos días se renueve la licitación después de haber pasado por la Contraloría General de la Nación. Ese proyecto lleva planificado por más de 10 años con el fin de retirar la cárcel que está ubicada al lado de la Alcaldía Distrital. Hasta la fecha no se ha colocado la primera piedra. Y ante la construcción de la cárcel de Barranca Bermeja, líderes ambientalistas rechazan el impacto social y ambiental que generaría esta edificación en el corregimiento del centro. La nueva cárcel de Barranca Bermeja está planificada para ser construida en el corregimiento. El centro en las veredas Barra Santa, Dos Bocas y Cretáceo expresan inquietudes sobre el impacto ambiental y social que tendrá en su entorno el establecimiento carcelario. A finales del 2022 hubo una serie de denuncias por parte de los interesados en participar en los procesos licitatorios de esta obra de la construcción de la cárcel de Barranca Bermeja, que asciende a un monto de más de 200 mil millones de pesos a algo más de 40 millones de dólares y se estaban generando denuncias de parte y parte por presuntos favorecimientos en el otorgamiento de esta obra. Dentro de la planificación y diseño se encuentra la nueva planta de tratamiento de aguas residuales y que hasta el momento no se ha definido a qué cuerpo hídrico podría realizar el vertimiento. Así lo expresó Óscar Zampallo, integrante de la corporación Yari Guíes. Tenemos una preocupación en torno a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales que tendría que construirse para tratar las aguas generadas por este centro penitenciario que iría a albergar, según lo entendemos, más de 6 mil presos o alrededor de 6 mil reclusos. Esta planta de tratamiento de aguas residuales es una obligación que se construya pero nosotros llamamos a que subvertimiento se genere sobre el río La Colorada y no sobre la Cienega Dos Bocas como se pretende y como lo han manifestado algunos de los ingenieros que han visitado el terreno. A esto se suma la preocupación que genera la comunidad rural, el hecho de saber que a lo que culminen las obras miles de reclusos terminen siendo sus vecinos. Las entidades encargadas de esta obra, sea la USPEC, el Ministerio de Justicia y los entes departamentales y locales dialoguen con las comunidades donde se va a encontrar esta obra, donde se va a construir este centro penitenciario y no sean las comunidades las últimas en enterarse de los impactos sociales y ambientales que va a generar esta obra que se está construyendo indudablemente hoy a espaldas de los barranqueños. Líderes ambientales del centro aseguran que pese a que se conoció que el contrato será adjudicado en las próximas semanas aún las comunidades no tienen claridades ni se le han socializado el proyecto. Y mucha atención que el DJ que fue herido en medio de una fiesta en el barrio Aguasclara se encuentra estable. Sus familiares piden oración por su pronta recuperación. En una UCI, la unidad clínica La Magdalena permanece Luis Alfonso Sanabria Navarro de 30 años de edad en reposo total de 72 horas y pasado este tiempo, el personal médico definirá los procedimientos a seguir en este caso. Luego que recibiera un disparo en la cabeza en la madrugada de este sábado. El hecho se presentó cuando Luis de oficio DJ se encontraba al parecer animando una fiesta en el barrio Aguasclara como una dos de la ciudad, hasta donde llegaron hombres motorizados amenazando a las personas que a esa hora departían y les hurtaron sus pertenencias, incluido a él, a quienes le arrebataron computador portátil que en su instrumento es esencial para su trabajo. Sobre su estado de salud, Yanén Navarro, su señora madre manifestó que él se encuentra estable. Los médicos están esperando que se desinfle el hematoma que tiene muy cerca el cerebro que no se afectó y así poder sacarle la bala. Luis Alfonso vive en el barrio El Cerro con su familia, quienes piden a sus amigos y a la comunidad de Barnanco Bermeja con el respaldo en la oración para que él salga bien de esta situación. Y mucha atención que hace pocos minutos la madre del DJ Luis Sanabria habló sobre el estado de salud de su hijo. El diagnóstico del neurocirujano ayer fue que le iba a dar reposo por 72 horas para darle tiempo que desinflame el área que está cerca del cerebro, la tiene inflamada por el impacto de la bala. Lo que nos relatan las personas que estaban con él era que ellos estaban repartiendo ahí en la casa, en la terraza de la casa y llegaron dos personas en una moto, una se bajó armada y les expidió las pertenencias. Y mi hijo quiso como ganar tiempo para esconder el portátil que él tenía ahí y el tipo se dio cuenta. Mi hijo le dijo que por favor no se llevara esto, que sea la herramienta de trabajo. Y el tipo no le importó, se le acercó a quitárselo y mi hijo fortaleció con él y al fortalecer el tipo tuvo la oportunidad de disparar y le disparó en la cabeza. Pues en este momento mucha oración porque estamos esperando que pase el tiempo que el cirujano está esperando para poder tomar una decisión correcta y poder proceder sobre él. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso con curso, estudia seis horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, cuatro módulos de estudio, prueba clasificatoria, Más información sobre inscripciones requisitos al PBX 620 0700, extensiones 6006 6020 o al celular 320 818 9241. Seguimos llevando a nuestra comunidad al acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes, porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología. Visítenos www.crom.com.co Queremos cuidar de ti y de los tuyos, tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada, lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Colegio Seminario San Pedro Claver, 70 años. En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial. Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre, donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, preescolar, primaria y bachillerato. Visítanos, donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Te gusta el pollo? En Distribuera Distrimayo vendemos productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional. Ven y disfruta de nuestras ofertas del día y los mejores precios. Nos encontramos ubicados en la diagonal 60, número 71 a 21, del barrio Alto de Rosario, por Obras Públicas. Domicilios al 314-453-6430. De regreso a clase con su Cacharría La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharría La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque de Las Palomas. Cacharría La Pinta. De la mano con los estudiantes. ¡Ya están abriendo las inscripciones! Asesoría de tareas y refuerzos pedagógicos desde los 3 años hasta 8º grado. Nos brindan servicio en dos modalidades. Presencial y la profe en casa. De total a 100%. En este año de colegio uno descubre quién es y qué quiere ser. Y es algo que experimentamos en mentes brillantes. Ven y comprobarlo tú mismo. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja. Un pre-universitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso. ¡Imagina ser WIS! En Vestec, tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro, compra confiable, al mejor precio. Vestec, tienda de tecnología, 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. Seguimos con más información. En el búnker de la policía, en el barrio Las Granjas, ladrones fueron linchados por la comunidad. Las autoridades hicieron el llamado a no tomar justicia por mano propia. En este registro de video grabado por la comunidad se observa a los presuntos ladrones que pretendían hurtar una mujer por inmediaciones de la calle 10 del barrio Colombia. ¡Venga eso! ¡Venga eso! ¡Venga eso! ¡Venga eso! ¡Venga eso! ¡Venga eso! En medio del robo, la comunidad y motociclistas que pasaban por el sector se percataron del hecho e inician la persecución de los delincuentes. En su huida, los sujetos llegan hasta el búnker del barrio Las Granjas buscando refugio. Allí se entregan a la policía. Sin embargo, la comunidad molesta por el hecho ocurrido golpea uno de los vehículos donde se transportaba estas personas. El llamado lo hizo las autoridades a no tomar justicia por mano propia y dejar el trabajo a los uniformados de la Policía Nacional para realizar el procedimiento de la aprehensión. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.cron.com.co La tranquilidad de la comunidad del barrio La Victoria se vio interrumpida. Aseguran los residentes que seis disparos fueron impactados en una de las puertas ubicadas por la calle 37 de la Comuna 1. Dos mujeres y dos menores de edad por poco mueren en un atentado a su vivienda en la Comuna 1. En la puerta de la entrada de una humilde vivienda ubicada en la calle 37 del barrio La Victoria, Comuna 1 de Barranco Bermeja, quedó la evidencia de un hecho violento ocurrido en la madrugada de este sábado. Según testigos, sobre las 2.50 de la madrugada, escucharon siete disparos de arma de fuego, aunque la puerta, solo hay seis orificios de bala. En la casa vive una mujer de 41 años, su hija y los hijos de esta. Una de las niñas tiene cinco años y un niño, que hoy cumple tres. También manifestaron que no oyeron a ningún vehículo llegar o alejarse de la vivienda. En la madrugada del día de hoy, en el distrito de Barranca Bermeja, en el barrio La Victoria, una residencia es impactada en siete ocasiones por proyectiles de arma de fuego. Al parecer, dos sujetos en motocicleta habrían ocasionado los hechos. La residencia se encuentra ocupada por cuatro personas, pero ninguna de las cuales sufrió lesión alguna. En este momento, nuestros componentes investigativos encuentran el esclarecimiento de los hechos. Agradecemos a la comunidad que tenga información veraz y oportuna que nos permita orientar la investigación. Por fortuna, ninguno de los disparos impactó a los habitantes de la edificación, porque según narró un líder del barrio, dormían en el suelo. En el lugar hicieron presencia uniformados de la Policía Nacional, quienes se apersonaron del caso, acompañaron a la familia y le brindaron protección hasta que lograron sacarla del lugar a otro sector. En otras informaciones, la Secretaría Departamental de Educación dio a conocer que este lunes regresarán los estudiantes a clases. El calendario escolar 2023 inicia este lunes 23 de enero en las 272 instituciones educativas y 2.218 sedes de los 82 municipios no certificados en educación del departamento. Las matrículas continuarán abiertas hasta que los cupos se agoten. Se espera que un total de 148 mil niños y niñas, adolescentes y jóvenes logren ingresar al sistema educativo este lunes. A la fecha tenemos 125 mil estudiantes caracterizados ya en el CIMAT. La invitación muy respetuosa es a nuestros padres de familia, a nuestros docentes, rectores, directivos, personeros, alcaldes, a todos que nos ayuden para que sigamos incrementando esta matrícula. Tenemos tiempo aún todavía, hasta el 23 de enero que iniciamos clases. Por favor, lleven a sus hijos, acompáñenlos totalmente gratuito al lugar más cercano, a su institución educativa más cercana. Nuestra meta son 148 mil niños caracterizados y inscritos en el esquema escolar. Según la Secretaría Departamental de Educación, algunas instituciones continúan con proceso de matrícula para aquellos estudiantes que quieran acceder a una institución pública para llevar a cabo el proceso de matrícula se debe presentar el documento de identificación, carnet de vacunación, certificado médico, teniendo en cuenta que cada institución educativa emite sus propias orientaciones. No se requiere de intermediarios y es gratuito. Plazo tenemos todo el año, pero es importantísimo que todos nuestros niños estén caracterizados al 23 de enero. Beneficios, programa de alimentación escolar, transporte escolar, inician sus clases con sus demás compañeros. No los dejen para la última hora, por favor. Todavía hay tiempo. Tenemos estos días para que matriculen a sus hijos. Plazo está todo el año, pero iniciamos clases 23 de enero. Estaremos acompañando con mi equipo de trabajo en diferentes instituciones para hacerle seguimiento al primer día de clase. Si Dios nos lo permite, estaremos en Vélez haciendo acompañamiento, estaremos en Puente Nacional haciendo acompañamiento con nuestro primer día de clase, con nuestro primer día del programa de alimentación escolar. Este año escolar, los estudiantes contarán con una planta de maestros en el departamento que responde a la capacidad instalada en los colegios. Además, 81 docentes o orientadores estarán dispuestos para fortalecer el acompañamiento psicosocial en las instituciones. Antes de ir a la pausa, lo dejamos con la información institucional de la Sierra Infantas, donde Copetrol fortalece con asesoría, entrega de equipos y maquinaria a emprendimientos del Corregimiento El Centro. El blog del pregonero en El Corregimiento El Centro. En El Centro no solo se produce petróleo, también se produce miel, como la de la Pico La Famarca, un proyecto productivo que nació de la mano de Fabián Camacho y Marcela Aguirre. La Pico La Famarca nació hace aproximadamente tres años. Hace tres años decidimos formalizarnos como emprendimiento, como proyecto productivo, y decidimos llamarlo Famarca por la abreviación de los iniciales de mi familia. Hoy, gracias a Ecopetrol Emprende, cuentan con herramientas y conocimientos que les permitirá ofrecer un servicio de calidad. Estas herramientas, digamos esta que es la prensa, es aprovechar al máximo la miel que queda en la cera del opérculo, digamos como para tener un margen de producción un poco más alto. Y esta herramienta, que es el deshumidificador de miel, es para garantizar que la humedad de la miel vaya a su respectivo grado y poderle brindar lo mejor a cada uno de nuestros clientes. Ecopetrol Emprende es un programa que fortalece emprendimientos con asesoría personalizada y acompañamiento en la gestión comercial de sus productos. Los programas que hace Ecopetrol ayudan de pronto a motivar a las personas, en mi caso pues esto siendo una zona de industria petrolera, enfocarse uno a una actividad que no tiene nada que ver en la zona y que es una actividad, digamos, aparte de generar de pronto una rentabilidad económica a mi familia, genera un gran impacto ambiental. El Blog del Pregonero, en el Corregimiento El Centro. ¡Atención Barranca Bermeja! La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ello, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias Barranca Bermeja. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boheña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boheña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidemosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Profesor de Matemáticas aplica la física y los números a sus estudiantes de béisbol en la cancha de Aguas Claras. Víctor Gustavo Miranda es el actual entrenador del equipo séptimo inning de béisbol. Víctor no se preparó en una academia para ser profesor de educación física, pero sí como profesor de matemáticas. Asegura que aplica la física y los números en la cancha con sus estudiantes para enseñarles de su experiencia como jugador profesional en la selección Santander Plus 50. Esto se inició por, llamémoslo así, por obra y gracia de Innova. Nos mandaron unos instructores, pero por alguna razón el proceso se interrumpió. Entonces, yo como profesor de matemáticas, porque muchos creen que soy profesor de educación física, soy profesor de matemáticas, fui béisbolista, fui preselección, soy selección Santander en ese momento Plus 50. Entonces, decidí en un momento dado continuar con ese proceso que Innova nos invitó. Entonces, nuestro equipo es prácticamente semilla del colegio, la institución educativa José Provincio Padilla, CAS. Actualmente hay equipo masculino y femenino de béisbol. Sonia Quiroga Muñoz hace un año se encuentra en este equipo y señala que el sexo femenino se ha tomado el béisbol en Barranca Bermeja. Pues la verdad, yo empecé hace un año. El profesor Víctor me vio en el colegio y de ahí salí del semillero que él tiene en el colegio. Yo nunca había jugado a esto y me empezó a interesar. Pues que lo intenten y que no se dejen vencer por cualquier cosa, porque a veces uno piensa que el deporte es solo para hombres, entonces como que no, yo soy mujer, no voy a poder dar la talla, pero sí la puede dar. Daniel Steven Hernández afirma que fue jugador de fútbol, pero desde que conoció una pelota de béisbol no deja de pegarle con el bate. Fue muy buena, aparte de todo estar con mis compañeros, convivir, aprender un nuevo deporte, ya que lo mío, o sea, yo pensé que siempre todo era el fútbol, pero fui experimentando y me gustó. Este es un deporte muy bonito, todo en equipo y bueno, la convivencia lo es todo. Para los niños, jóvenes y adultos que quieran pertenecer a este club y conocer este deporte, lo pueden hacer a través de los números 315-754-6191. 1236 en Colombia, en La Repunta, realizan jornada de embellecimiento para convertir esta zona en un atractivo turístico por sus atardeceres. Mi nombre es Marlon Méndez, líder del colectivo Reforma Juvenil. Hoy, 22 de enero, pudimos concluir lo que es una junta por La Repunta, esa limpieza que hicimos en este sector, una jornada de concientización, nos acompañó la defensa civil, la policía, el colectivo de Reforma Juvenil y diferentes líderes de la ciudad. Invitamos a todos los barranqueños a que lleguen aquí, al sector de La Repunta, a tomarse la foto y poder disfrutar de los bellos atardeceres que se puedan encontrar en este sector. Bueno, y con esta bonita información culminamos así nuestra emisión de Enlace de Noticias, invitándoles a que sigan con nuestra programación. Félix, resto de domingo. Félix, resto de domingo.